... ...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. De norte a sur de la provincia el granizo se ha convertido en el protagonista este jueves. Una gran tormenta por su intensidad ha barrido diferentes puntos de la provincia... ...dejando caer enormes fragmentos de granizo que se han hecho visibles en localidades... ...como Villalfeide, Pola de Gordón, Vega Cervera e incluso en León Capital. El fenómeno conocido como supercélula ciclónica se hace visible a través de tormentas breves e intensas... ...con granizo que han provocado daños en vehículos, techumbres y cosechas. La tormenta se desplaza de norte a sur peninsular y su efecto solo será visible durante las próximas horas... ...alejándose por completo con la llegada de este viernes. La tormenta ha dejado imágenes poco vistas y que en determinadas zonas de la montaña... ...han llegado a cubrir de blanco y por completo la superficie. Gracias. 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 Gracias.